Decía flameo sin ban, men Voy a llegar sembrado el terror Y me vale madre, wey Dicen esos vatos Me van a decir hipócrita doble cara, wey Si quieren que lo reporte, lo reporto, wey A ver, alguien, etiquétenme en lo que comentó, wey Y ya podemos analizar, incluso te damos ban aquí, wey Porque lo lejamos, compa Ah, no, ¿qué antes de nacer? Bueno, sí Eh, pichidra, yo no sirvió el focus Nah, men Porque te carriesen, pero bueno Jercito, Alfred, Fercio, Baldo, Lucencio, Tadasi, Shiroige Marci, eh, Marci Bueno, ahorita juegas, Marci, ya entraste a una Ahorita te damos otro lugar Voy a sacar a la gente, wey, por favor, no se pongan a trolear Ah, tenemos mucha gente, wey, qué chido Que haya tanta gente queriendo jugar, menes Vamos a estar reseteando Y ahorita, para la que sigue, men Si ya jugaste una, espérate una Y deja que alguien más entre, men Eso siempre va a ser bueno, men ¿Qué tal mi chari y esa armada? Ah, tú bonito, Marci La toma de decisiones, como siempre, va a ser la El rollo, pero en general Todo bonito Invito a Fer y Salsa llena Ah, ya estás, ni modo May, espérame Ahorita le entras, men Qué pro Es que te puse un comentario contándote que yo le estaba flameando Por su desdoblo del equipo Ah, ya Ah, no, no Pues eso no es baneable, men No, lo más es por el momento, wey Mándale un screenshot, un mensaje, wey Dile, Eva, tú dijiste que no me podías banear Que hoy no había baneado, wey Y ya con eso, wey No que ibas a jugar al pinche pollo, Fer Juega tu pinche pollo, wey Yo quiero jugar el... Yo quiero jugar jopa Quítate la chingada, wey Tú ibas a jugar al pollo, wey Yo quiero jugar jopa Y lo malo es de que va a tardar en escoger, wey Chinga Y eso va a ser lo malo, wey Ya no quiero jugar jopa, wey Ya no quiero jugar jopa así No quiero jugar jopa así, wey No me gusta jugar jopa así Valió madre, wey Ah, ya qué Yo quería espectador Ah, ya te entendí, Derek Ah, ahorita, ahorita Mi error anoche fue Fortalecio Ah Málealo por Arby Como diga el Oliver Robles No, bueno, ese no La Blissey, wey Chulada de Blissey, wey Esa Blissey Nah, hombre, wey Esa Blissey casi me... Esa Blissey casi salva la partida, wey Esa Blissey casi salva la partida Clipé esto, wey Etiqueta esa pinche Blissey, wey Esa Blissey casi salva la partida Se la rifó, wey Se la rifó Lucencio, bate la fre... Ah, ok Wey, me tocó con Lucencio Va Chécate cómo carreas un batillo Que no lo arma tanto En tu línea Bueno, es que Lucencio Mecánicamente Lucencio Sí le sabe Mecánicamente Lucencio Tiene... Tiene buen nivel Ala 1-1-3 Y la madre, wey Ahí la neta No debí... No debí poderlo llevar ese Pero bueno, me lo llevé Lucencio debería estar haciendo el otro Ah, bueno, ya Lucencio Eso, vea ese patrón Yo aquí... Aquí te voy a enseñar a jugar soporte, men Con un jugador... Medio crazy Ya me desconecté Me aliendo madre ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Qué rollo, wey? A ver, aquí el chat está funcionando, wey Y aquí el juego es el que me sacó ¿Qué pedo? Ahí está, ya ¿Qué onda, wey? Me sacaron así ¡Eh, vato! Me están doxeando Me estás doxeando, wey Me lo reventaron No, no pude activar el de este ¡Eh, men! ¿Se me vieron cómo se ven? ¿Qué pasó ahí? ¡Hola, Octazan! ¿Cómo estás, men? ¡Eh, Octa! Bienvenido, men Siempre eres un... Siempre eres bienvenido, men ¡Un reporte! ¡Eh, pinche po! Me están doxeando, wey Me están doxeando El Lucencio, míralo ¡Eh, Lucencio! ¡Lucencio! ¡Eh, Lucencio! Pero es que neta ¿Tampoco eres tan malo, wey? ¡Vato, estoy en tu equipo Y me estás doxeando, wey! El Lucencio... El Lucencio hasta te trolea El Lucencio hasta te trolea, wey ¿Qué onda? Se trolea solo, men Se está sacando su propio compa, men ¡Leme, mamá, may! ¿Qué pasó, Derek? A ver, ¿qué dice el Derek, wey? ¿Cómo lo haces, Octa? ¿También quedó un chibuchi por mi novia? ¿Qué pasó? ¿Ya lo bailamos? ¿Te fuiste eso? ¿Qué chingados, Doctor? ¿No lo haces a la casa? ¡Eh, ya lo bailamos, wey! Ya nos aventamos dos ¡Leme, mamá, may! A ver, anda ¿A quién da, may? ¿Cómo están, wey? Están jugando contra el mejor Hopa de Latinoamérica ¿Qué se le hace, perritos? ¿Qué se le hace, may? No sé ¿Quién es ese Hopa, wey? ¡Ay, el Dark Master, wey! El Dark Master... A Dark Master lo odia Pistolini con todo su corazón A Dark Master Pistolini lo odia con todo su ser y corazón, wey Bueno, es que también Pistolini es un poco más... ¡Ay, wey! ¡Pinche juego, wey! Algo está pasando con mi control Me está trolleando bien Machina el juego y la neta no voy a brillar como debería brillar, wey Pero no estoy diciendo que no voy a brillar o sea, solo digo que no voy a brillar como debería brillar ¡Ahí, dale! Fíjate que me gusta mucho jugar con Fer, wey porque Fer sabe cuándo sí puede rushar y cuándo... Con Fer puedo decidir defender y siempre va a ser bueno Ahí mete su gol, compi Eso es todo, compa Eso es todo Mira ese wey se muere Y puro para adelante, wey puro para adelante, viejón No traigo 100% el build que quisiera tener Copa no puede anotar cuando está en modo Megasword, ¿eh? ¡Eso! Sí supieron qué hacer, wey Yo no más quiero meter dos puntos para enfriar mi movimiento un A10% ¡Mua! ¡Dos puntos! ¡Ey! No, ya me chingaron Sí, ya no podía escaparme Hola, Mike ¿Cómo andas? Bastante bien, Midgar ¿Cómo te encuentras? No, ya no me perdonó El Dark Master anda venido por Pistolini Sí, Dark Master está venido por Pistolini, men Un tiro entre Subs y Viewer Es lo que estamos haciendo Fernando Aguilar ¡Ah, no! Pero que... Ah, ok, ok, ok Ya ya entendí ¿Colaboradores? ¿Colaboradores y Viewers Edaffer? Ya estás, men Sí, con mucho gusto Va, la que sigue suena interesante No me dejó robarle ¡No, hombre! Ya tenemos el truco bien chingón Guarda el corazón de Pistol Es raro, güey Está chido acá No sé dónde está el equipo contrario, güey Se me hace muy sospechoso Mediaguitao Mira Nah, ya Esto está gratis, güey Nadie vino aquí Está gratis ese Gratis Ahí dice gratis Arriba Arriba tienen para Mira, a ver si Lucencio Cacha, güey Cuando tienes un centro No, ya me chingó Eh, no, eh, no Movimiento no hay para chingarme Por mí estoy bien Todo bien No, no pude hacerla con Lucencio A ver, Lucencio Todo chido, güey Estamos jugando bien Todo bonito, general May, yo quiero ser colaborador Dándole a mi CV Hola, ángel Con mucho gusto, ven Nomás le picas aquí en Facebook No sé dónde está el botoncito Creo que es aquí abajo, güey Dice Volverme colaborador Y listo, güey Aquí Aquí tengo que morir No me conviene tirar movimiento nadie ni nada, men ¿Por qué? Porque allá arriba ya están todos mis compas metiendo goles con el rotón Es que no había ninguna razón para que mis compañeros vinieran Hola, May Chao, May ¿Cómo estás? Dieguito Márquez Bienvenido, men Adiós, Dieguito Márquez Nivel 12 Hoppa bien poderoso, güey Es que Hoppa nivel 12 ya escala, güey Es lo Es lo Es lo Es lo pasado de lanza de Hoppa, men Lo pasadísimo de lanza de Hoppa es de que ese man al nivel 12 ya escaló Ey, tengo que mirar el mapa para ayudar a mis amiguitos Si miro el mapa ayudo a mis amiguitos y ganamos Aquí, ¿qué estás buscando hacer, Mike? Estoy buscando No, no lo voy a alcanzar Pensé que iba a poder cerrar la portería Bueno, aquí nada más estoy haciendo un poco de nivel El rotón no alcanza a salirme No podemos hacer una Hoppa Play Buen movimiento Bueno, muy buen Drendon por parte de Fermen Aquí todo chingón Estamos bien pasados de lanza, men Quedó muy desequilibrada esta partida, eh Muy desequilibrada Ah, ese era Lucencio, güey El detalle es de que nos tocó Lucencio acá Ahí aquel no alcanza a salir Aquí hay que proteger a nuestra espada, güey Mi vida por mis compañeros Vida por mis compañeros Tengo que tirar movimiento unai para que no me matan a la espada, güey Seguimos teniendo muy buena ventaja, vatos Buen gol de Versaer ahí Todo El movimiento unai que hice fue para poder matar a a Gengar y poder salvar a mi espada Que no se muera la espada Aquí ahora vamos a reventar al Pues al que se deje Todo perfecto Todo bien Gengar está vivo No se dan de chingados está Gengar Yo no lo puedo controlar Viento está ahí Buen intento de robo Gengar Muy buen intento de robo Es lo que tienes que hacer con Gengar Intentarlo Inténtalo No sé si lo quieres Ahora tengo que proteger a Lucencio para que ese güey pueda meter su gol A ver si puede Lucencio no sé por qué tiro ahí No sé por qué tiro ahí el rayo solar pero bueno Quisiera poder enfriar mi movimiento unai pero no van a dejar aquí tú y yo contra el mundo tú y yo contra el mundo Ah bueno pues abandóname abandóname Caio estoy acostumbrado Vicio acto güey íbamos a chingar tú y yo al mundo y me abandonó ¿Quién es? Es ese Tazani Tadasi güey me abandonaste güey ¿Por qué? ¿Qué hizo Fer? No lo vi Lucencio bailando güey Lucencio está loquillo güey Sí de hecho Pisto me dio chance de demostrar que no era troll y me perdonó ¡Ay qué bien Dark! ¡Qué bien men! Muchas gracias desde que me enseñaste a usar Snorlax se volvió mi mind ¡Qué chido Martín! Es muy chido güey la neta Snorlax ¡Ay güey! Ah ya aquí abajo defendió bien Lucencio Buen gol a ya men Gengar echándole ganitas güey Gengar echándole ganitas chido Y bueno tremendo focus Estuvo brutal men Qué bueno que Fer ya no es cola para que me cargue Ya no es cola ¿Verdad? Ese vato ya no la podemos Ya déjamelo borro de la lista de amigos Pero pusiste retirada no te abandonó Ah entonces fue mi error No entonces fue mi error men No perdóname Tadassi No entonces fue mi error güey A veces la troleo con las señales No sé si se fijan pero mi palanca tiene una tendencia a irse a la a la izquierda Se pone a ver cuando ya todos vamos a meter nuestros 100 puntos y cuando ya llego me tiro Te la aplicó Fer Te la aplicó A ver ¿Va a ser una de Collapse? Primero manden su solicitud men y contra Viewers A ver una de Collapse contra Viewers men Como dijiste al principio así se muestra cómo jugar chido Hey Yasuai ¿Cómo estás men? ¿Cómo es posible que uno logra más kills que el Gengar?